Amigos que tal como están? Bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal Les saluda David Torres y como habran podido ver en el titulo de este video Hoy quiero mostrarte los resultados semanales que estamos obteniendo operando totalmente en automático Utilizando el robot llamado Diamond Bot Pro Te voy a mostrar los resultados tanto personales míos como algunos resultados de algunos de nuestros clientes Que están operando con el robot y también te voy a mostrar las cuentas auditadas totalmente en vivo Y para poder finalizar también quiero comentarte que tu puedes adquirir el robot a un precio bastante pero bastante accesible Por una semana más ya que estamos alargando la promoción para poder adquirir cualquiera de los robots por una semana más Ya que en realidad pues la promoción ya terminó el fin de año del año pasado Así que sin más dilación si quieres conocer estas estadísticas y ver como puedes generar ingresos totalmente en automático Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos Bien amigos antes de continuar quiero mostrarles aquí en pantalla las membresías que vamos a dar de hecho una semana más de plazo Exactamente hasta el día 10 de enero para que todas las personas que quieran adquirir el robot puedan adquirirlo con los descuentos De 95 dólares por dos meses, 155 dólares por todo un año, aquí voy a minimizar un momento mi teléfono celular Y también por 195 dólares que sería de licencia ilimitada De hecho también más adelante estamos desarrollando otro robot llamado Diamond Dark Bot Que es un robot que va a operar exactamente en los pares Libra Que también está bastante interesante y obviamente todas las personas que adquieran el robot van a tener acceso a ese nuevo robot Que vamos a lanzar de aquí a un mes aproximadamente Así que te recomiendo que no te pierdas la promoción ya que una vez que finalice la promoción Antes del 10 de enero, ok? Va a volver a los precios normales que sería 109 dólares por dos meses Luego el precio del anual sería 195 dólares por un año Y la membresía ilimitada tiene el costo de 295 dólares de licencia ilimitada Así que bien, vamos a dirigirnos ahora a la plataforma de MyFXbook Como ya ustedes sabrán MyFXbook es una plataforma para poder ver el crecimiento de las cuentas Básicamente de cualquier tipo de cuenta Y te voy a mostrar algunas cuentas totalmente en vivo en estos momentos Me voy a dirigir aquí a la sección de portafolio Vamos a primero visualizar la cuenta principal llamada Diamond Bot Pro Y esta cuenta ha generado exactamente más de un 76% totalmente en automático Como pueden ver todos ustedes De hecho la última semana casi no ha generado nada Por temas de Navidad, Año Nuevo y esos días Pues básicamente el mercado ha estado cerrado Y cuando el mercado está cerrado obviamente el robot tampoco va a operar Pero fíjense que aquí la gráfica que tenemos es una gráfica totalmente alcista Y realmente está generándonos unos beneficios bastante pero bastante interesantes De hecho también más adelante te voy a mostrar una tabla de interés compuesto Eso lo haré en un próximo video Ya que podemos realizar lo que es el interés compuesto utilizando robots de trading Y de hecho esta cuenta que tú estás visualizando en pantalla Es una cuenta centavos que tiene un capital total de 148 euros Esta cuenta tiene un capital de 148 euros O en total 148 mil No, 14 mil 845 845 centavos de euro Así que esta cuenta absolutamente no voy a retirar nada de capital en los próximos meses Porque quiero mostrarles cómo funciona el interés compuesto Utilizando de ejemplo esta cuenta Y sobre todo para ver hasta dónde nos puede llevar de rentabilidad en esta cuenta Totalmente en automático Como pueden ver yo en esta cuenta había depositado 43 mil centavos Que eso equivale a 430 euros De los cuales he retirado ya 400 euros Eso quiere decir que me quedé básicamente con las ganancias Que en este caso la ganancia total que se obtuvo fue de 120 euros Totalmente en automático Así que este capital no lo voy a retirar Y vamos a ver hasta dónde nos va a generar beneficios esta cuenta Que realmente va a estar bastante pero bastante interesante En la parte inferior vamos a ver las estadísticas de esta cuenta Y como pueden visualizar esta cuenta en todo el tiempo que lleva operando Ha generado 6 mil 634 trades o operaciones De las cuales ha ganado 48 mil No, perdón 4 mil 822 operaciones Esto representa el 73% de ganancia Y solamente ha perdido 1812 operaciones Que eso representa el 27% de pérdidas Y como pueden ver el robot es un robot bastante pero bastante rentable También les voy a mostrar dentro de mi teléfono celular Para que todos ustedes puedan ver Que esto funciona de una manera bastante pero bastante interesante Por lo cual me voy a dirigir aquí a MetaTrader 4 Ingreso a MetaTrader 4 Y aquí tenemos la cuenta Vamos a ver el flotante y algunas estadísticas semanales Bien, como puedes ver tú actualmente Hoy estamos día viernes exactamente 3 de enero Y estamos grabando este video aproximadamente a las 10 No, no Una de la tarde exactamente Y como puedes ver aún falta para que cierre el mercado El mercado cierra eso de las 4 o 5 de la tarde Y estas son todas las operaciones que está realizando el robot Totalmente en automático Como tú puedes visualizar en pantalla Ok Como puedes ver el flotante que tenemos dentro de esta cuenta Es de 1000 euros O esto equivale básicamente a 10 euros Para una cuenta de 140 euros Un flotante de 10 euros es sumamente bajo y sumamente conservador Ok Esto también te hace una idea de cuánto dinero podrías estar ganando Si tendrías un capital de 14.000 euros Ya que MetaTrader 4 lo toma como si este capital fuera un total de 14.000 euros Y la única diferencia entre una cuenta centavos y una cuenta estándar Es que la cuenta centavos pues obviamente como su nombre lo dice Gana centavos Y una cuenta estándar obviamente te va a ganar dólares Ok Pero el rendimiento aproximado del robot Es aproximadamente entre un 10% al mes a un 30% Eso varía bastante Como ustedes sabrán el mercado Forex Es un mercado bastante volátil Y una rentabilidad fija no se puede obtener Pero si que los últimos meses hemos obtenido aproximadamente un 10% a un 30% en automático Perfecto Vamos a ver entonces las estadísticas del último día Y como pueden visualizar ustedes en pantalla El último día Tan solo el día de hoy ha generado 81 dólares 81 centavos Como tú lo quieras tomar Estas son todas las operaciones que ha sacado ganador al robot Como pueden ver la mayoría de operaciones son ganadoras Y la minoría son perdedoras Ok Esto lo hace para compensar Pero siempre el robot te va a sacar en positivo Vamos a ver cuánto ha generado la última semana en automático esta cuenta Y solamente ha generado 285 dólares o 285 centavos Como tú lo quieras tomar Si tú quieres visualizar por tu propia cuenta todas estas estadísticas Te invito a que te descargues la aplicación de la Academia Diamond Traders Directamente desde la Google Play Ya que una vez que tú entres a esta aplicación Hemos dejado una sección llamada Diamond Bot Pro Como todos ustedes pueden visualizar en pantalla Simplemente ingresan a esta sección Y aquí yo he dejado un video mostrándote Como tú te puedes conectar a estas cuentas Tanto a mi cuenta personal Como a alguna cuenta de alguno de nuestros clientes Y vas a poder realizar el monitoreo totalmente en vivo Así que te recomiendo al 100% que lo hagas Porque es realmente increíble Así que bien, vamos a proceder a visualizar la siguiente cuenta En este caso tenemos muchas cuentas dentro de MetaTrader 4 Te voy a mostrar la cuenta que estamos operando con el robot Diamond Bot Diamond Dark Bot Que es el próximo robot que estaremos trabajando en el transcurso de este año Aquí tenemos una cuenta de prueba Es una cuenta demo como pueden visualizar Aquí está operando este robot como pueden ver todos ustedes Esperamos unos momentos Y como pueden ver actualmente solamente me ha hecho una operación Y estas son todas las ganancias que me ha generado solamente con este par Bueno, este robot ya estará disponible posteriormente Recién está en fase de prueba Pero vamos a ver otra cuenta Aquí tenemos una cuenta de una de nuestras clientas Y es una cuenta que ya ha generado más de 100 dólares totalmente en automático Esta cuenta es una cuenta centavos de igual manera De un capital de 500 dólares Eso equivale a 50 mil centavos Pero esta cuenta ya llegó hasta los 60 mil Como pueden ver todos ustedes Tiene un flotante de 20 dólares Que es un flotante sumamente bajo y sumamente conservador Y estas son todas las operaciones que está realizando el robot Pues básicamente totalmente en automático Vamos a ver cuánto ha generado el día de hoy Solamente el día de hoy ha generado 225 centavos La última semana vamos a ver cuánto ha generado Y la última semana ha generado más de 1612 dólares o centavos Que esto equivale a 16 dólares aproximadamente Y el último mes ha generado un total de 84 dólares O 8415 centavos o dólares también Como tú lo quieras tomar Totalmente en automático Y como pueden ver Estas son todas las operaciones Que ha realizado el robot Diamondbot Pro Ahora te voy a mostrar esta cuenta Aquí si no me equivoco es esta cuenta Dentro de la cuenta auditada en MyFXBook Perfecto es esta cuenta que lleva menos de dos meses Poco más de un mes Un mes y unos días será aproximadamente Y ya ha generado un 20% Como puedes ver totalmente en automático Este es el gráfico de esta cuenta Que es un gráfico totalmente alcista El riesgo que representa el drop down Es un drop down back bastante bajo Y como pueden ver aquí están las ganancias Y todas las estadísticas de esta cuenta Vamos a ver ahora otra cuenta Que es una cuenta de un bono De hecho tú también vas a tener acceso a este bono Cuando accedas al robot Y el robot lo he instalado en un bono de 30 dólares Que nos regala el broker RoboForex Por eso aquí nos dice Este es el bono de 3 mil centavos Que equivale a 30 dólares de RoboForex Fíjense aquí el crecimiento que ha tenido esta cuenta Que ha sido realmente increíble Lleva aproximadamente dos meses esta cuenta El beneficio total que ha obtenido Ha sido de un 64.38% El drop down máximo un 25% Sumamente bajo y sumamente conservador Y ya está muy pronto a duplicar esta cuenta Así que como pueden ver el robot puede funcionar Desde 30 dólares en adelante Pero yo recomiendo que tú lo trabajes Desde 100 dólares en adelante Para que puedas obtener por lo menos Unas ganancias considerables Ok Bien Vamos a ver esta misma cuenta Que estás visualizando en pantalla Directamente desde mi teléfono celular Aquí vamos a ingresar Como pueden ver esta es la cuenta de RoboForex Aquí tenemos al robot trabajando Actualmente tenemos un flotante de 316 dólares O esto equivale a 3 dólares de flotante Para una cuenta de 48 dólares Es un flotante sumamente bajo y sumamente conservador Como puedes visualizar Estas son todas las operaciones que tenemos Trabajando totalmente en automático Con este robot Y vamos a ver las estadísticas Solamente el día de hoy Vamos a ver Me ha generado en esta cuenta 43 céntimos o 43 dólares Vamos a ver la última semana Cuánto ha generado Y la última semana ha generado 181 céntimos o 181 dólares Aquí lo pueden ver en pantalla Todos ustedes Aquí está Y vamos a ver cuánto ha generado El último mes El último mes Esta cuenta ha generado 1436 centavos O 1436 dólares Y como pueden ver Estas son todas las operaciones Que ha realizado este robot Totalmente en automático Vamos a visualizar otra cuenta más En este caso Vamos a ver una cuenta Que recién acaba de iniciar Bueno aquí tenemos una cuenta De Aaron Elias Que es otro de nuestros alumnos Que forma parte de la academia Y que obviamente tiene acceso al robot Esta cuenta tiene un capital De 416 dólares Y obviamente también está en centavos Como puedes visualizar tú aquí Tiene un flotante de 5 dólares Para una cuenta de 410 dólares Es un flotante sumamente bajo Y sumamente conservador Como pueden ver todos ustedes Y estas son todas las operaciones Que está realizando este robot Totalmente en automático Vamos a ver las estadísticas De este día El día de hoy Ha generado esta cuenta Exactamente 234 centavos Ok Eso equivale a 2 dólares O 234 dólares También Como tú lo quieras tomar La última semana Ha generado esta cuenta 524 centavos O 524 dólares Y el último mes Esta cuenta Ha generado 2574 centavos O 2574 dólares De hecho esta cuenta Ha sido depositada Con más dinero Ya que la persona Invirtió 275 dólares más Para poder ganar Más dinero Obviamente con el robot Así que como pueden ver Yo aquí dentro De mi MetaTrader 4 Tengo un montón de cuentas Les mostraría absolutamente Todas estas cuentas Pero el video Se va a alargar Como media hora O una hora Y eso no lo queremos Pero en resumen En todas las cuentas El robot está en positivo Incluso en las cuentas De prueba En las cuentas demo Así que eso sería todo Por este video chicos Ya sabes Si quieres adquirir el robot Puedes contactarme Aquí abajo Tienes todos mis datos De contacto Y también Recuerda que estas estadísticas Te las estaré mostrando Todos los días viernes En la noche Que se va a subir Este tipo de videos Así que Conmigo será hasta Un próximo video chicos Como han podido visualizar El robot funciona De una manera Realmente perfecta Conmigo será hasta Un próximo video Cuídense mucho Un saludo a todos Les deseo mucha suerte Y muy buen trading Por supuesto Y hasta la próxima